Buenas tardes, soy Adriana y Chi. Yo fui detenida injustamente por más de 100 días de perdón de la libertad. Estuve separada de mis hijos por más de 100 días por un delito que no cometí. Lo que dicen este IPH es totalmente falso. A mí jamás me detuvieron, a mí jamás me esforzaron. Yo jamás traté de impedir la detención de ninguna persona. Mi teléfono siempre lo tuve yo. Ellos dicen que yo les aviento mi teléfono celular. Que yo salgo grabando, supuestamente para impedir que se llamaran a una persona y que los empiecen a insultar. Y que ellos intentan, con comando de voz, tratar de tranquilizarme. Yo sigo insultándolos y que en una de esas yo les aviento mi teléfono celular. Un teléfono celular que supuestamente yo estaba grabando y se los aviento. Pero además un teléfono celular es delgadito, o sea, es totalmente sensible. Dicen que se los aviento a la 1.38, que supuestamente en cuanto yo les aviento el teléfono celular, ellos entonces vienen, proceden, me someten, me esposan y me trasladan supuestamente a la unidad. Quiere decir que yo ya tenía las manos patadas. Yo ya no tenía mi teléfono. Y dicen que a las 2.05 de la mañana, y aquí lo dice el informe, que a las 2.05 de la mañana, ellos recogen mi teléfono celular, supuestamente del pasillo de un hotel, lo embalan, lo sellan, lo etiquetan. Esto quiere decir que se lo llevan, lo resguardan. Yo ya no lo tengo. Pero resulta que yo a las 6.38 de la mañana, cuando yo me doy cuenta que me estaban armando un tamal, como yo se lo expresé a mi marido, o sea, cuando yo escuché que estaban fabricándome el delito, yo le mando un mensaje a mi esposo. Lo tomo de mi bolsa, porque siempre lo tuve yo, porque a mí nunca me detuvieron. Siempre lo tuve yo. Lo saco de mi bolsa y le empiezo a escribir a él y le pongo exactamente esto que están viendo ustedes aquí. Esta captura de pantalla es del teléfono de mi esposo y lo exhibí en el juzgado. Y aún así el juez legalizó la detención. Aún así me privó de mi libertad, me vinculó a proceso, me tuvieron más de tres meses privada de mi libertad, a pesar de que exista esta prueba, y mando mi ubicación. Aquí está la hora, 6.38 de la mañana. Y aquí está la hora en la que ellos dicen que supuestamente recogen mi celular. 2.05 de la mañana. ¿Cómo se explican entonces que si a las 2.05 me quitan el teléfono y lo embalan, lo sellan, se lo llevan y lo resguarda la policía? Y además yo estaba ya esposada y detenida. ¿Cómo se explican que yo a las 6.38 de la mañana me conecté y mandé un mensaje a mi esposo y le mando la ubicación de donde estaba yo?